Hola que tal como estan? Estoy por supuesto muy feliz de estar otra vez con ustedes Estoy haciendo video, estoy haciendo video En esta ocasión estoy feliz porque van 3 veces en la semana que nos vemos Si Quisiera que nos viéramos 3 veces Osea un lunes para amanecer el martes Un viernes y otro Me encantaria pero bueno vamos a ver si tengo tiempo En el caso es que hoy les traigo un video que les va a servir muchisimo Muchisimo Bueno es que en este tiempo de calor me voy a dedicar mucho a hacer como que videos para la cara Porque yo se, yo se que todos sufrimos de apne De muchísimas cosas que el calor nos provoca Como por ejemplo ahora te voy a dar 6 formas de quitar los puntos negros Y no sabes que son esos puntos negros Son esas cositas que tienes aquí negras en la nariz Y aquí en la barba que te preguntas que son Se me has echado a perder la piel No lo que pasa que no se muy bien son células muertas Que bueno no son células muertas No son células muertas sino que es por las células muertas que tienes en tu cara Hace que tu cara no se que escándalo tenga Entonces hace que te salgan esos puntos negros Muchas personas se los quitan así como que arañándose Hacia pellizcones pero es super malo Porque a veces te deja como que huequitos y cicatrices Muy feas Así que tu nunca hagas eso Nunca te pellizcas la cara Te lo doy como un consejo de amigo Mejor sigue estas 6, estas 6 maneras de poder quitar esos puntos negros La verdad es que son super sencillos Y te apuesto que todo lo vas a tener en tu casa Y si tienes que comprar algo va a ser super barato Y va a ser en la tiendita de la esquina Porque es como que todo super tipico Y bueno espero que les guste mucho Aparte como me gusta mucho el outfit que elegí para grabar este video el día de hoy Dije les voy a enseñar un poco de mi outfit Así que se los voy a enseñar también Y para ya no marearlos con mi habladera Porque se que los mareo con datos bla 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 Vamos a comenzar con el video Para la primera que vamos a hacer Vamos a poner un trapo a calentar Y lo vamos a poner en nuestra cara Recuerda que debe de estar muy 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 limpio Esto es para abrir nuestros poros Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser secar nuestra carita Y vamos a poner resistol Pero tiene que ser un resistor que no sea tóxico Por supuesto ya que esté bien bien seco Lo vamos a arrancar de nuestra cara Y esto nos va a quitar los puntos negros Que ya estén así como que a puntito de salir Para esta mascarilla vamos a necesitar huevo y papel higiénico Lo primero que tenemos que hacer es ponerla pura clara en un recipiente Y vamos a batir muy 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 bien Ya que tengamos algo así Lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en las zonas afectadas Y después vamos a poner el papel higiénico arriba Y nos tenemos que esperar hasta que se seque completamente Para después retirarlo Es como que el resistol parecido Pero este es como que un poquito más potente Después de esto vas a lavar con agua tibia Y vas a secar a toquecitos Para esta vamos a necesitar pasta y un cepillo de dientes Y lo que tienes que hacer es cepillar las zonas afectadas Pero tampoco te quieras así como que lastimar Es como que suavecito De una manera que aguantes Ya que cepillaste por última vez Mételo en agua hirviendo Y vuelve a cepillar Ya que esté así como que calientito Después de esto tienes que lavar tu cara Y aplicar una crema hidratante Bien, te vamos a mezclar en partes iguales Aceite de almendras Limón Y glicerina Y vamos a batir muy, 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 muy bien La vamos a aplicar en nuestra cara Y la vamos a dejar actuar durante 15 minutos Después vamos a lavar nuestra cara Y la vamos a enjuagar después con agua tibia Y después de esto tienes que secar a toquecitos Y después de esto tenemos que ver Para el siguiente vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir nuestros poros con un trapito caliente y lo vamos a dejar en nuestra cara hasta que se enfríe. Vamos a dejar nuestra cara con agua tibia, de preferencia con un jabón neutro que sea como dermatólogo. Y lo que vamos a hacer va a ser secar después nuestra carita. Y lo siguiente que tenemos que hacer es muy importante, aplicar una crema pero que no tenga aceites, que no tenga grasa, nada. Eso fíjate en la partecita de atrás. Después de aplicarlo lo que vamos a hacer va a ser esperar a que se seque unos momentos y después vamos a poner un poco de alcohol. Siguiente vamos a necesitar la punta de una toalla y vamos a aplicar aceite de oliva y pasta de dientes. Después de esto vamos a frotar por toda la zona afectada un poco recio sin que te lastimes, tampoco tan suavecito, un poco recio para sacar todos esos puntitos negros. Porque recuerden no debemos pellizcar. Enjuagamos con un poco de agua tibia y lo que tenemos que hacer ahora es secar a toquecitos. Si te preguntas en que me inspire en mi outfit y porque me gusto mucho fue porque me inspire en un outfit super super relajado. Y por supuesto algo muy muy juvenil como puedes ver en las imágenes del video. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que en verdad te haya gustado muchísimo y que te sirva aunque sea un poquitito. Para las mascarillas yo la verdad las utilice y desde, es que te cuento que le hice este parado, le hice en dos partes este video. No sé si pudiste ver que traía como que en una traía camisa y en la otra en otra camisa. El caso es que desde la primera vez, desde las primeras tres que hice me funcionó super bien, los puntos negros se me quitaron. Y pues para las otras tres ya no tenía, porque gracias a 10 veces a las mascarillas. Pero me supongo que también son muy muy buenas, de hecho tiene más, puedes ver una ahí que es para que la utilices todas las noches. Es como que para prevenir también, entonces está como que super chido. Recuerda que si te gustó este video me ayudas muchísimo con un pulgar arriba en la partecita de aquí abajo. Si no me conoces yo soy Carlos, hago un video nuevo aquí todos los dunes para amanecer en martes de belleza, de moda, de todo lo que tenga que ver con estilo, recetas, todo, todo lo que sea como que idear y de creatividad y pensar. Y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo. Si te gustan este tipo de videos, porque la neta es que tengo planeados otros para la cara que para diferentes cosas de la cara, coméntamelo aquí abajo o si quieres otra cosa coméntamelo aquí abajito también. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que son Facebook, Twitter y Instagram, pero abajo te dejo todos, todos los links. También recuerda que tengo otros tres canales, el de Acelia, el de Vlogs Diarios y el de Chocho el Vlog, que los tres subo videos. Bueno, si te gusta muchísimo verme, que te empalague verme en estos tres videos, con estos tres canales ya me vas a ver demasiado y bueno, ya no vas a extrañar. Vlogs Diarios es donde casi cada tercer día estoy subiendo, está super padre. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y les mando un beso bien grande en su barbilla, que es donde nos vamos a quitar los puntos negros. Bye.